Estamos con la rueda de prensa que semanalmente tenemos los lunes y hoy nos toca también comparecer ante la opinión pública porque el objetivo de esta rueda de prensa es informar sobre lo que se está realizando y lo que es importante que es importante porque entraña un programa de trabajo que veníamos realizando bajo una denominación, cambió la misma y estoy hablando de un programa que se desarrolla en la Secretaría del Migrante la noticia que tenemos ahora es que este programa que es fundamental que tiene mucha trascendencia entre la población sobre todo quienes tenemos familiares en algún país extranjero particularmente en Estados Unidos y que deseamos visitarlos o tener una cercanía, un encuentro con ellos la feliz noticia es que nuevamente vamos a poder llevar a cabo este programa a través del gobierno municipal y estoy hablando del programa primero denominado Palomas Mensajeras y ahora Reencuentro Familiar en esencia la filosofía del programa tiene que ver con decía yo, el acercamiento entre familiares que tienen muchos años de no verse por circunstancias migratorias y que a través de este programa de manera legal pueden establecer ese contacto sabemos que a través de la tecnología pues se han dado los acercamientos correspondientes pero no es lo mismo estar viendo a mi hermano, a mi tía, a mi mamá, a mis padres a través del móvil, del teléfono, de la telefonía del internet o abrazarlos, estrecharlos, tener ese acercamiento directo como es la posibilidad que a través de este programa se tiene para que viajen los adultos mayores de 60 años y puedan estrechar a sus familiares allá en los Estados Unidos ese es el propósito fundamental de este programa y quiero dedicar el espacio de hoy para que la licenciada que es la responsable del programa aquí a nivel municipal nos explique cómo es que ahora se va a operar el programa Reencuentro Familiar que antes también tuvo otra denominación Reunificación Familiar y ahora bajo este tenor de Reencuentro Familiar vamos a poder nuevamente continuar llevando a patzinguenses, gente de la región, personas de la región, familias para que estrechen relaciones con sus familiares particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica quiero ceder el uso de la voz a la licenciada Cepeda para que nos informe cómo está ese cambio de denominación y los nuevos requisitos para poder acceder al programa a la licenciada gracias señor presidente muy buenos días a todos con beneplácito lo acaba de anunciar el ciudadano presidente arranca el nuevo programa que el gobierno del estado lo ha llamado Reencuentro Familiar cuyo objetivo pues bien acertadamente lo ha referido el ciudadano y gobierno del estado nos ha dado los requisitos para que las personas que se encuentren en esa situación puedan acceder al mismo y tener un reencuentro o volverse a ver con sus familiares que por diversas circunstancias pues se encuentran en Estados Unidos en este caso y que lo han visto durante muchos, muchos años uno de los requisitos principales pues es contar con la edad de 60 años tener este, ser originarios o residentes del estado de Michoacán tener un familiar directo radicando de manera irregular o ilegal en Estados Unidos que vaya pues esa es la esencia verdad que ese familiar irregular generalmente hijos, hijas pues no por esa situación no pueden no han podido regresar a ver acá a sus padres, a su familia se llena un formato, ese es el apoyo, parte del apoyo que nosotros le damos en llenar ese formato y es importante no contar con una negación de Estados Unidos de una visa aquellas personas que hayan hecho el trámite de una visa y se les haya negado por algún motivo, algún inconveniente alguna falta que se haya, irregularidad que se haya cometido pues si va a haber este, va a haber ese pequeño inconveniente que al final de cuentas la embajada lo valoraría verdad, nosotros no lo vamos a descartar pero si se le va a ser muy, va a ser muy claro con las personas que se acerquen con nosotros de que si cuentan con ese problemita pues ya será la embajada quien lo va a valorar para en su momento concederles pues la visa no haber visitado el país de forma irregular y esto pues también es estricta responsabilidad pues del usuario y del solicitante como ustedes saben a la embajada americana a Estados Unidos siempre ha pedido que los solicitantes hablen con total honestidad en todo lo que se les pregunta y lo que se les requiere y es lo que nosotros vamos a insistir con los solicitantes, con los usuarios que al momento de que nosotros hagamos su expediente integremos ese expediente nos hablen con honestidad cuál es bien la situación de ellos para poder darles una mayor orientación y así evitarse pues a lo mejor alguna negativa por parte de la embajada americana importantísimo también contar con su pasaporte mexicano no podemos, no se va a poder realizar el trámite si los usuarios no cuentan con su pasaporte mexicano entonces eso es también importantísimo se hace un pago de una solicitud que se ha venido haciendo este pago de este derecho a visa es de 160 dólares este dinero ingresa directamente a Estados Unidos no es dinero que nos entera a nosotros o al gobierno del estado sino es directamente a Estados Unidos o producto de la embajada americana contar con buenas condiciones de salud porque por ahí se han presentado algunos problemas con adultos mayores por esta razón ahora la embajada nos está pidiendo que tengamos ese cuidado con los usuarios de que cuenten con buena salud incluso en su momento pues se les va a pedir un certificado médico de una institución pública para que nos diga si el adulto mayor puede o está en posibilidad después de realizar estos trámites ya que pues tiene que trasladarse a la ciudad de México y posteriormente pues realizar su viaje a los Estados Unidos por norma migratoria nos explica que su estancia en los Estados Unidos no deberá de exceder de seis meses o en su caso del plazo que en su momento las autoridades migratorias les establezcan a los viajeros a los que vayan para allá eso es muy importante porque hubo un problemita por ahí creo que de algunas personas que cruzaron se les dio un plazo no salieron dentro de ese plazo y parece ser que nos dicen pues les quitaron su vista y es un hecho pues es algo triste algo lamentable porque pues son adultos mayores que pues con toda la ilusión acudieron a ver a sus familiares pero quizás por no buena información o pasó esa situación nosotros vamos a hacer mucho hincapié en la dirección del migrante en todos estos requisitos que les acabo de de mencionar para que sigamos teniendo pues este buena respuesta y éxito con este programa que el ciudadano tuvo a bien este continuar continuar con este programa y este y pues básicamente esos serían los requisitos este para para acceder a a este nuevo programa de reencuentro familiar este invitarlos este como bien lo lo menciona el presidente por conducto de la dirección de atención al migrante se va a estar este recibiendo las solicitudes armando los expedientes y les dándoles toda la información que se requieran a fin de que accedan a este programa pues social humanitario este cuya finalidad pues es el reencuentro de las familias por mi parte sería todo no sé si si hay alguna pregunta yo quiero quiero agregar antes de pasar a preguntas y respuestas el hecho de que la licenciada Alicia Martínez Cetera es la responsable del programa es la responsable de la dirección del migrante y toda la información que se requiera para poder acceder a este programa que yo celebro mucho que tenga continuidad porque es un programa noble es un programa humanitario como acaba de decir aquí la licenciada y que provoca que las familias se reunifiquen se encuentren sobre todo allá en los Estados Unidos y esto no tiene manera de ser descrito por la carga emotiva emocional que tiene esta situación yo recuerdo en meses pasados que había personas que hasta 25 o hasta 30 años tenían de no ver a un hijo a un familiar cercano de ahí parte el hecho del sentido humanitario de poder darle continuidad de este tipo de programas que fueron muy bien recibidos están siendo muy bien recibidos por la población y aquí en Apaxingán porque pues somos un municipio que tiene muchos hermanos muchas familias que habitan en los Estados Unidos y que es menester tener un programa de esta naturaleza para poder mantener ese acercamiento y que no se pierdan nuestras raíces y nuestra idiosincrasia pues ahora sí yo quisiera que si hay alguna pregunta sobre el tema con todo gusto empezamos por ahí luego con usted y luego con usted ¿A partir de cuándo pueden las personas que están interesadas ya acceder a este programa? A partir del arranque que está ahorita dando el ciudadano presidente pueden acudir a nuestras oficinas mismas que se ubican aprovecho de hoy el domicilio calle Esteban Baca Calderón número 394 de la zona centro de esta ciudad con mucho gusto ahí nos estaremos esperando de un horario de 9 a 3 de la tarde Si es en la dirección del migrante Correcto en la dirección del migrante de la cual usted es la titular se tenía contemplado se sabía según lo que yo tenía entendido que los viajeros iban juntos y regresaban juntos ¿No es así? Si anteriormente estamos cerrando lo que fue la Palomas Mensajeras este cual pues se retuvo como todos bien lo saben por la cuestión de la pandemia del COVID ya se arrancó con un grupo que ustedes también están enterados fueron a la Ciudad de México se les dio acompañamiento para lo de las visas logrando obtener 34 visas de los adultos mayores este próximamente será el presidente quien anuncie pues la esta la entrega de las de las visas y ya ya será ahí cuando se dirá pues si se les acompañará como se venía haciendo o ya en forma individual los adultos beneficiarios a la media correcto aparte de los 160 dólares que es el ingreso a la embajada norteamericana o al gobierno de Estados Unidos así es tiene algún costo adicional por parte de de lo que es el municipio o el viaje que tienen que realizar tienen que pagar su el costo de su vuelo por nuestra parte no hay ningún cobro ningún costo por parte del municipio nada más ellos pues tienen que hacer ese pago de esos de ese derecho a visa este hacer el gasto si no lo tienen del pasaporte y los documentos que se les que se les requieran pero toda la asesoría recepción y trámite de nosotros del municipio es servicio gratuito bueno no sé si hay un grupo limitado para los grupos que puedan viajar y más o menos un monto de cuánto se gasta una persona por migrar haciendo este tipo de apoyos no hay una cantidad o un número este límite o máximo de personas que puedan acceder a este a este programa la Secretaría del Migrante del Estado lo que sí nos pidió es que hagamos grupos de 25 personas para estar llevando ese grupo de expedientes para ellos a su vez hacer el trámite de la embajada en cuanto al costo pues no no tengo yo una cifra ahorita real sino que habría pues que sumar repito lo que es el costo del pasaporte mexicano los documentos que que no tengan y que haya necesidad de sacarlos su viaje a México a la visa que generalmente lo venimos haciendo pues en en la renta de un autobús y de tal manera que no sea que ayudarlos en ese en ese costo ¿Cuándo sería la fecha límite para para suscribirse a los programas? Ajá no hay una fecha límite hay una fecha de arranque que es la que acaba de dar el presidente a partir de ahora pueden acercarse y llevar los documentos para empezar a realizarlos este la secretaría del estado aún no nos dice hasta qué fecha se cierra porque ahorita estamos arrancando lo que sí nos está pidiendo es que a partir del 15 de agosto ya empecemos a llevar los expedientes de 25 personas quiero lo mismo lo que quiere decir que ya terminando los 25 pues se cierra digamos ese paquete eh juntando nosotros 25 personas ellos nos reciben ese paquete pero nos van a seguir recibiendo más paquetes sí aún aún que nos digan o sea no nos han dicho septiembre octubre novembro o cuándo hasta ahí no nos han dado el cierre nos dieron el arranque y nos dieron la fecha que es el 15 de septiembre para recibirnos los expedientes los primeros expedientes septiembre agosto 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 el 15 de agosto empezamos nosotros a llevar los expedientes a la secretaría del estado muchas gracias pues hemos concluido si no hay más preguntas hemos concluido la rueda de prensa del día de hoy les agradezco su presencia gracias gracias